Me vinieron a decir Hay un señor que te busca Y dice que te ama mucho No le quieres recibir Y yo les dije quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que murió por ti en la cruz A Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Me vinieron a decir Hay un señor que te busca Y dice que te ama mucho No le quieres recibir Y yo les dije quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que murió por ti en la cruz A Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues me ha dado la dicha Que yo nunca conocí A Cristo me convertí Y acuerda la Danny Y meets A Cristo me convertí En la faz A Dios te va a conocer Y a Dios te va a ser Que yo nunca conocí Y a Dios te va a ser A Dios te va a decir